¡Ala! 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 ¡1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡1, 2! ¡Vagamundazas! Esto voy a decir bien en la casa con lo que estoy aquí, chiqui. Ya ustedes saben que lo que es Jorge Alaire, el duro de los duros, fuertes de los fuertes, el que se ha gozado con tu tía. El que es. Your Uncle Negros Party. Estamos aquí con nuestro hermano, nuestro primo, Sabdiel, de Jesús. Primero que todo, Merry Christmas, Feliz Navidad, Feliz Holiday, Happy Holiday. Toda la gente que celebra toda esa vaina. Entonces, primero que lo que es. No le vamos a decir Happy New Year porque la semana que viene vamos a grabar de nuevo. Eso le decimos allá. Oye, primero que todo, lo primero que tienen es ir al primer link que hay en la jodida descripción. Ahí abajo. Ustedes le dan click. Y le dan a Join, o Agregarse, o whatever the fuck necessary matters. A ellos les gusta el flow. Es un poquito más delicado. Nos gustaría que ustedes vayan a la descripción y se unan a nuestra comunidad de WhatsApp. Y pueden encontrar cualquier chat. ¿Tú sabes el problema que yo tengo? Ok. Yo tengo un problema. ¿Cuánta gente? Que no están suscritos. 75% sin estar suscribidos. ¿Qué es eso? ¿Y esa lo que era? ¿Y esa lo que era? That's pretty high. El 75% de ustedes no están suscritos. Nosotros, espérate. Primero que todo, aplausos para los ocho mil. Los ocho mil que citan. Los ocho mil que citan. Esos son duros. Esos son los mil. Si ocho mil es 25% de la gente que ve nuestros videos que están suscritos. Si ocho mil. Yeah. ¡Ayúdennos! El canal tuviera un nivel diferente. Diablo. Ustedes son los primeros. Ustedes son los tigres de uno. ¡Ayuden ahí! ¡Por favor! Viene reacción. Sub-10. Película Aventura. Presentación Teletón USA. Ok. Ajá. Primeramente está cantando en mi vocal oca, me gusta. Está cantando en vivo. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Sí, creo que... Yo creo que en ese programa lo están machacando el mío. No, yo creo que el micrófono no está apto para el nivel vocal de él. Oh. ¿Está bien? ¿Tú me está entendiendo? Pero creo que está vivo. For sure. Ok. Ok. Le estamos metiendo al baile, que también es una cosa que necesito que todos los tigres se mantengan. Manténganse ahí. Que se mantengan en su ritmo. Flow, flow, flow. No creo que Chris se mantenga ahí. Yo creo que Chris se va a ir para el lado de su amor y su baile. No creo que él esté bailando mucho, digo yo. Puede que él me equivoque. Pero yo pienso que ahí es que él cabe más bacano. En bacanería. Porque él canta... ¿Balada divana? Sí. No, porque ya las baladas no son de que uff. Con su pop, su musiqueta suave, popita... ¿Baladas modernas? Exacto. Hey. 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 Mierda. El mío estaba ready ya con su coreografía y todo. El mío estaba ready ya. El mío dijo, oh, se acabó lo que se daba. Vamos a estar ready para lo próximo. Exacto, me gusta, me gusta. Aunque creo que está un poquito demasiado oscuro. Tú me entiendes, pero esta parte de aquí atrás. No se ven los bailarines. Pero está heavy, está heavy. Parece mejor para él, eso es el show. Nice mess. Está fuerte el mío. Sí, le está dando al Jim, le está dando. Le caí de atrás al camacho. Le está dando al Jim. Le caí de atrás al camacho. Sí, le está dando al Jim, le está dando al Jim. Está fuerte el mío. Chacho, pero que sí, ¿qué? Pero mire, le sobran a ese muchacho, ¿está loco? Tiene que ser, bam. Mire, le sobran a ese muchacho. Ese muchacho está comiendo. Mucho como hierro. Ese muchacho está comiendo. Hierro se ha dicho. Es para ser que salió de la cárcel ya. Primo día no es. Demasiado duro, demasiado duro, demasiado duro. Demasiado duro. Demasiado duro, el mío. Ey, ey, pero ya traje lo que te sucedió en ti, esta bachata. El popoco la desalma a la muchacha. Eso es una bachata moderna. Igual que la balada moderna, es una bachata moderna. Me gusta el flow, me gusta el flow. Nosotros reaccionamos a esta canción. Sí, yo sé. Le metió ahí. Sí, keep doing your thing, mami. Muy duro, muy duro, muy duro. El primo Sadia aquí. El primo. Con Aventura. Mm-hmm. 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 Mira, mira, el mío te encendió. No más pantalones, no más zapatos, no más zapatos. No más zapatos. I'm a gangster now, with a big ass sweats on. ¿Feel with me? El diablo. That nigga said 2000. What the fuck is he talking about? Está duro el bro. Sí. Raqq, Miguel, guay. ¿Estas señoritas? Señoritas. Señora de las cuatro décadas. ¡Santiel, película, aventura, presentación de Letón USA! Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Yo sé que seguro se sentiría rarísimo cantar solo, bro. Yeah. Cuando te iba un gallo, los tigres decían, espérate. Espérate que te tengo. Cuando te vas a la gallina. Pero sí, fue en vivo, fue en vivo, pero que no, el micrófono no estaba apto para su talento. Shout-out, 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 Eric, Shout-out, Richard, Shout-out, Christopher, Shout-out, Mike Nigel, Mike Nigel, Joel, La Pimienta de León. You know what I'm saying? Shout-out, Ciencio, por todo lo que hicieron en esos ocho años. Ey, ocho. Casi una década. Es un lío. Los tigres rompieron. Ahora es tiempo de romper independientemente. El para nosotros encontró Zulain. Joel, 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 Joel tiene. Eric, estamos esperando que tú sueltes. Richard, seguro está en papi mode. Papi mode, sí, sí, sí. Pero eso viene por ahí. O sea, que los tigres arranquen primero. No arranquen todo esto juntos. Exacto, separados. ¿Tú crees que ellos se coordinaron? Dijen, huevo, vamos. Un piedra, papel o tijera. Ajá. El que salga primero. Exacto. El que salga primero. Yo lo había hecho así, yo soy los tigres. Pero mira, yo igual vamos a hacer un piedra, papel o tijera. Para el que sale primero. Para no estar arriba de la tijera. De que todos salen al mismo tiempo. Sí, Joel, Joel ya está excluido de ese piedra, papel o tijera. Pero los tigres, ¿tú me entiendes? Entonces Abdel soltó y Christopher... Parece que va a soltar. Christopher no. Eric está en el estudio. En el estudio. Pero él no va a soltar eso ahora. No, pero está como en camino. Está picando la vaina. A Richard no se ha visto nada de él. Y Christopher celebró su cumpleaños ayer. O hoy, ayer. Él puso una foto de cumpleaños. Él estaba en familia. Él estaba en Chile. En Chile mismo. So, los tigres están en lo de ellos. Ya ustedes saben que es lo que en Tokio Fritz es que es con nosotros. Yo soy Creepy Film. Yo soy Jorge Alaire. Esto es esta locura TV. TV. Sigan dándole like, sigan suscribiéndose. ¡Suscríbanse! Please. ¡Nasso! Please. ¡Nasso!